¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia del Black Ops 3, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Juan García, felicidades, mi suscriptor cumple 14 años. Agus Guzmán, Daniel Medellín, José, Emanuel, Melina García, Eugenio Martínez, Jorge Rueda, Edi Bucardo, Guillermo Sánchez, Axel Biori, Juan Esteban. ¡Saludos estéis! Ahora sí, empezamos con la noticia. Treyarch, el estudio responsable del Call of Duty Black Ops 3, obligará a instalar todos los contenidos descargables del juego. ¿Ya los compremos o no? Esto provocará un notable incremento del tamaño de los parches. De hecho hará que el siguiente que se lanza, hoy, día 2 de febrero, pesará 9,1 gigas. Esto se debe a que el nuevo parche incluirá el peso del archivo del nuevo DLC del Black Ops 3, sin importar si lo acabamos comprando o no. Mi opinión, me parece una vergüenza que nos obliguen a instalar todos los contenidos descargables del juego. Para los que tengamos las consolas de 500 gigas, estamos jodidos con esta medida. A ver por qué cojones tenemos que instalar todo, incluyendo los DLCs, aunque no los compremos. A vosotros, amigos, ¿qué os parece esta decisión? Dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.